Por siglos, los juguetes para las niñas eran algo monótonos, por no decir menos. Casi todos ellos estaban dedicados a la crianza o relacionados con el cuidado del hogar. Sin embargo, no fue hasta finales de los años 50 que esto cambió. Con la repentina irrupción de la Barbie de Mattel, una muñeca con una figura de mujer adulta, cuyo atractivo no estaba solo en la infinidad de sus accesorios, sino que era una muñeca que podía hacer literalmente cualquier cosa, desde conducir su coche para ir de compras hasta viajar al espacio y ejercer todos los oficios sabidos y por haber. A pesar de las múltiples controversias que ha tenido este juguete, como ser una representación poco realista de una mujer o imponer un estándar de belleza inalcanzable, lo cierto es que Barbie se ha adaptado al paso del tiempo y sin cambiar su esencia. Y como diría uno de sus eslogans más conocidos, sé lo que quieras ser. Hola, soy Yuli de Atomo Network y antes de que comience el video, los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales y se suscriban al canal, pues hoy veremos los 107 datos que tienes que saber de Barbie. Así que comencemos. ¡Hajime Mashou! Número 1. La muñeca Barbie salió a la venta por primera vez el 9 de marzo de 1959, durante la Feria Internacional del Juguete de Nueva York y fue diseñada por Ruth y Elliot Handler. Que también son los fundadores de Mattel. Número 2. Por si no lo sabías, el nombre completo de Barbie es Barbara Misselen Roberts. Número 3. Según una serie de novelas que publicó Random House en 1962, los padres de Barbie son George y Margaret Roberts. Número 4. También se menciona que Barbie nació en el pueblo ficticio de Willons, Wisconsin, y que asistió a la Escuela Secundaria Internacional de Manhattan, una escuela ficticia que parece estar inspirada en Styliss & Huston, uno de los bachilleratos públicos más prestigiosos de Nueva York. Dato número 5. Tanto el nombre de Barbie como el del muñeco Ken, su pareja, están inspirados en los hijos de Ruth y Elliot Handler. Número 6. El primer modelo de Barbie se vendió a un precio de 3 dólares, un precio mucho más barato que el que tenía una muñeca tradicional. La muñeca incluía un bañador blanco y negro, y su pelo lo tenía recogido en una cola de caballo muy coqueta. Número 7. Una característica interesante que tuvo la primera línea de muñecas Barbie era su mirada desviada, además de que su piel era demasiado pálida. Número 8. El primer comercial de Barbie apareció durante una emisión del club de Mickey Mouse en 1959. Número 9. Oficialmente, la primera ocupación que tuvo Barbie fue la de modelo adolescente. Hola, yo soy Karen Star Wars y este es el dato número 10. La primera polémica que tuvo esta muñeca está directamente relacionada con su origen, pues la muñeca Barbie está deliberadamente inspirada en una muñeca alemana llamada Build Lily, que apareció el 12 de agosto de 1955. Este era un juguete humorístico para caballeros, que se podía adquirir en tiendas de tabaco, bares, e incluso tiendas de juguetes para adultos, por decirlo suavemente. Esta muñeca estaba inspirada en una tira cómica que apareció en el diario alemán Build, que fue ilustrada por la caricaturista Reinhard Bathen, y era protagonizada por Lily, una despampanante secretaria rubia que era capaz de todo por cumplir sus caprichos. Ruth Handler la descubrió en 1956 durante un viaje a Suiza que hizo con sus hijos, y viendo su potencial decidió comprar tres, una para su hija Bárbara y las otras dos para mostrárselas a su esposo y socio Elliot Handler. Hay que señalar que Ruth ya tenía la idea de crear una muñeca tridimensional con cuerpo de mujer inspirada en las muñecas de papel con trajes intercambiables. Sin embargo, los ejecutivos de Mattel no les convenció su idea hasta que vieron a la muñeca Build Lily. Número 11. De hecho, las diferencias entre Build Lily y la primera Barbie eran muy pocas. Elliot Handler y Joe Ryan, un inventor local, hicieron unas cuantas modificaciones para que su Barbie no se pareciera tanto a Build Lily. Las proporciones de Barbie fueron casi idénticas. Ah, pero las cejas de Barbie eran menos pronunciadas que las de Lily, además de que Barbie tiene sus zapatos intercambiables, mientras que Lily solo los tiene pintados. Número 12. No obstante, el éxito de Barbie no pasó desapercibido por los manufacturadores de la muñeca Build Lily, que era la empresa Rainer & Houser. En 1961 demandaron a Mattel por plagio. No obstante, esta demanda se solucionó fuera de los juzgados dos años después. Y en 1964, Mattel no tuvo otra opción que comprar los derechos de Build Lily por poco más de 20 mil dólares. Un precio insignificante si tomamos en cuenta las ganancias que ha dejado este juguete por más de 60 años. Número 13. Ya que Lily es técnicamente propiedad de Mattel, te sorprenderá saber que esta muñeca originalmente se distribuía en dos tamaños. Había una de 30 centímetros y otra de 17 centímetros. Número 14. Y agárrese porque aquí viene el dato que les volará a la cabeza. Lily era tan popular en los países germanicos que tuvo su primera película en live action en 1958. Y esta se tituló sencillamente como Lily, una chica de la gran ciudad. Y fue protagonizada por la actriz danesa Enes Muir. Hay que recalcar que nuestra Barbie le tomó más de 60 años tener su propio live action. Por lo que no cabe la menor duda que Lily estaba muy adelantada a su época. Número 15. Curiosamente, Mattel no fue la primera compañía que intentó copiar a Build Lily. Por ejemplo, la compañía española Muñecas FJ diseñó un juguete muy similar, al que apodó Paula. Desgraciadamente, este juguete no fue bien visto en la España franquista de aquel entonces. Y tuvieron que retirarla del mercado. También llegaron a aparecer muchas Lilies piratas en lugares como Hong Kong. Número 16. La compañía Green and Houser intentó competir directamente en el mercado americano contra Mattel en 1962, pues se asoció con la juguetería Marks para crear la muñeca Miss Seventeen, que además de tener una cabeza idéntica a la Build Lily, era mucho más grande en tamaño que la Barbie. Número 17. Green and Houser volvieron a demandar a Mattel en el año 2001. Pero este nuevo intento de litigio hizo que a esta compañía le fuera peor que en los años 60, pues el juicio lo volvió a ganar Mattel. Número 18. Y ya para acabar con la saga de Lily, la caricaturista Rayhan Botting intentó crear otras versiones de Lily para distintos periódicos sin mucho éxito. De hecho, la tira se dejó de publicar en 1961 y en sus últimas viñetas, Lily se enamora y cumple su sueño de casarse con un hombre muy guapo y rico, razón por la cual se suelta el cabello y abandona la cola de caballo que usaba cuando era soltera. Número 19. Otra fuente de inspiración que tomó la muñeca Barbie original fueron las actrices de Hollywood, principalmente Marilyn Monroe y Audrey Hepburn. Dato 20. Naturalmente detrás de toda gran mujer está ella misma. Sin embargo, Barbie no sería lo que es sin su accesorio favorito, su novio Ken Carson. Introducido el 11 de marzo de 1961 en la Feria Internacional de Juguete en Nueva York, Kenneth Sean Carson es la primera figura varonil de la línea de muñecas Barbie. Las primeras figuras de Ken tenían el cabello de plástico. Y aunque se promocionaron con un traje de baño que combinaba con el que tenía la primera Barbie, al final le dieron unos shorts rojos. Según el canon de Barbie, esta muñeca conoció a Ken a los 8 años, cuando ella y sus padres se mudaron a Malibu, California. Número 21. Ken tuvo a lo largo de los años varias modificaciones que bien valen la pena señalar. Por ejemplo, en la década de los 60 se le dio un nuevo rostro y un cuerpo más musculoso. Número 22. En 1973 aparece el modelo Mudher Ken, que además de ser el primer Ken con pelo artificial, también se le podía agregar vello facial para modificar su apariencia. ¡Es un Ken barbado! Número 23. Y en 1978 sale a la venta el modelo Superstar Ken, que además de ser una figura súper flexible, su aspecto recordaba al actor Robert Redford. Número 24. Según el canon de Barbie, Barbie rompió con Ken el día de San Valentín del año 2004. Esto como una campaña de marketing por parte de Mattel, en donde se introdujo al muñeco Blaine, un surfista hip hopero proveniente de Australia que iba a ser el nuevo interés amoroso de Barbie. Número 25. No obstante, en el año 2006, Ken intenta volverse a ganar el corazón de Barbie, razón por la cual tendría un cambio de imagen, cortesía del famoso estilista americano Philip Block. Número 26. Y en el 2009, con motivo del 50 aniversario de la muñeca Barbie, a Barbie y a Ken se le volvió a juntar durante la Semana de la Moda de Nueva York. No habían aparecido juntos en público en muchos años. Número 27. Y para terminar este chisme que estuvo tan bueno, en el año 2011, Barbie y Ken volvieron a estar juntos después de estar 7 años separados. Número 28. Cambiando a otro tema, Barbie tuvo 40 mascotas canónicas diferentes, entre las cuales se encuentra un panda, una jirafa y una cebra. Número 29. Y aunque técnicamente el concepto de una muñeca tridimensional con guardarropa y accesorios intercambiables nació en el continente europeo, como ya vimos anteriormente, la Barbie no apareció en este continente hasta el año 1961. Hola criaturitas, soy Fer Gastelum y este es el dato número 30. En 1962 aparece lo que podríamos considerar el accesorio de accesorios de Barbie. Justo después de Ken, obviamente. Hablo de la famosa y súper increíble Casa de los Sueños de Barbie. Curiosamente, la primera versión de este artículo era bastante modesta, pues todos los muebles y adornos estaban hechos de cartón. Además, era una sola habitación. Poco después, en 1964, aparecería una nueva versión mucho más elaborada, que ya incluía una recámara y una sala. No obstante, seguía siendo de cartón. En 1965 aparecería una casa de los sueños hecha de plástico, que además era portátil. Y bueno, cubrir un análisis de todas las casas de Barbie nos tomaría un video entero. Sin embargo, hay que señalar que a partir de los 80s y sobre todo en los 90s, empezaron a ser más grandes y con más pisos y comenzaron a agregarles toda clase de cosas disparatadas a las casas soñadas de Barbie, como elevadores, resbaladillas, piscinas y baños sin inodoros. Por cierto, un detalle que molesta mucho a los entusiastas de Barbie es que la mayoría de los muebles se venden por separado. Número 31. La primera gran modificación que tuvo Barbie ocurrió en 1961, cuando se le dio un peinado corto muy parecido al que tenía la primera dama de Estados Unidos de ese entonces, Jackie Kennedy. Número 32. En 1963, aparece la pelirroja favorita de todos, la mejor amiga de Barbie, Mitch, que era una muñeca mucho más risueña y tierna que la Barbie estándar. Número 33. En 1964, a la familia de muñecas Barbie se le uniría Skipper, la primera hermana menor de Barbie. Hay que señalar que tanto Skipper como Mitch fueron creadas deliberadamente para contrarrestar el hecho de que Barbie se estaba convirtiendo en un símbolo sexual. Número 34. Por cierto, pese a la exigencia de los consumidores, Mattel se negó rotundamente a darle una hija a Barbie, pues consideraba que eso la haría ver muy maternal y convencional. Es por eso que crearon a Skipper para suplir esa carencia. Número 35. En 1965, Barbie viajó al espacio. Esto fue cuatro años antes que el hombre pisara la luna, así que ya saben, chicas, primero fue la Barbie. Número 36. En 1966, apareció Friendship First Child, la prima moderna de Barbie, que era una muñeca un poco más baja que Barbie, pero más alta que Skipper. Tenía una actitud más juvenil y, por extraño que parezca, en 1967 se llegó a vender una versión colorada, siendo esta la primera muñeca de Barbie de color canónicamente no oficial. Número 37. En 1967, se hace una importante modificación a la muñeca, pues a partir de aquí se le darían sus rasgos definitivos. Para empezar, le darían un largo cabello lacio y sus ojos se volverían más redondos y tendría pestañas sintéticas. Número 38. En ese mismo año, aparece la Barbie Twiggy, que es la primera muñeca Barbie inspirada en una celebridad. En este caso, la supermodelo británica Leslie Lawson, mejor conocida como Twiggy. Número 39. Una controversia curiosa que ocurrió en esa década sucedió con motivo de la Barbie niñera, pues dentro de sus artículos, en donde se incluía un teléfono, una báscula, un peine y un paquete de pinzas y rulos, también se incluía un libro de ¿Cómo bajar de peso? Cuya única página decía, no comer. ¿Esto es real? Hola, yo soy Liz Abaes y este es el dato número 40. Pese a todo, hay que resaltar que la línea de muñecas Barbie siempre estuvo en sintonía con los movimientos sociales de cada época. Pues durante la lucha por los derechos civiles que se vivió en los Estados Unidos a finales de los 60s y después del fiasco de la Francia y Colorado, en 1998, para ser preciso, salió a la venta Christy Onion, la primera Barbie de color que tenía un diseño original. En 1969 aparece una Barbie basada en la actriz afroamericana Daya Han Carroll llamada Julia, pues era el nombre de un personaje que interpretaba en una serie de televisión. En 1970 hace su debut Brad, el primer amigo afroamericano de Barbie y Ken y que naturalmente fue el novio de Christy. Número 41. Por cierto, en 1969 también apareció otra Barbie basada en una personalidad. En este caso fue la actriz británica Sally Ann House con su Barbie Truly Scrumptious, que era uno de los personajes principales de la película Chiri Chiri Bang Bang. Número 42. En 1971 aparece otra modificación importante de la muñeca, que es la Malibú Barbie. Esta tenía un rostro más infantil y caricaturesco, un cuerpo más estilizado y una piel más bronceada. Y por primera vez en la historia podíamos ver los dientes de Barbie. Número 43. Durante la década de los 70, Barbie comenzó a tener profesiones cada vez más arriesgadas. En 1973, por ejemplo, apareció la Barbie cirujana. Número 44. Y en 1975 apareció la Barbie Esquiadora Olímpica, que salió un año antes de las Olimpiadas de Invierno que se celebraron en Austria. Número 45. En esa misma década, Barbie ganó el premio Señorita América dos veces. En 1974 y 1979. Lo cual es un poco insólito, pues no se puede ganar ese mismo premio más de una vez. Número 46. Otro modelo interesante que salió en esa década fue la Barbie Bailarina de Ballet de 1976. Y aunque ya existía una desde los años 60, esta se caracterizaba por su increíble flexibilidad. Número 47. Y en ese mismo año apareció otro modelo icónico, Barbie Superstar, que representaba el espíritu de la época, el glamour y las noches en la discoteca. Este modelo incluía una pulsera y un collar en forma de estrella. Número 48. Por cierto, el primer vehículo que tuvo Barbie fue un Austin Kelly de 1962, que naturalmente era de color rosa. Número 49. Barbie tiene en total tres hermanas menores, Skipper, Stacy y Chelsea. Hola, hola, yo soy Cuervo Ámbar, y ahora vamos a hacer un paréntesis para analizar el impacto de Barbie en el mundo de la animación. Para empezar, la historia de su primera caricatura es muy interesante, pues fue creada deliberadamente para competir con la muñeca Jem de Hasbro, la cual salió a la venta en 1985 y tenía una serie animada bastante popular, así que Mattel ni corto ni perezoso creó la línea de juguetes Barbie and the Rockers, que además de plagiar la idea de las muñecas Jem de incluir un cassette con canciones, también tuvo un par de películas animadas que se estrenaron directamente en video. La primera de ellas fue Barbie and the Rockers Out of This World de 1987, que fue producida por Dick Animation City y Saban, y trata sobre Barbie y su grupo de rockeros viajando al espacio para dar un concierto en celebración de la paz mundial. Poco después y en ese mismo año aparece Barbie and the Sensation Rocking Back to Earth, en donde Barbie y sus amigos, luego de su concierto y durante su viaje de regreso a la Tierra, son transportados por alguna razón a la década de los 50. Estos dos mediometrajes iban a servir como capítulos piloto para una serie animada de Barbie, pero como Mattel no llegó a ningún acuerdo con Dick, esta productora terminó irónicamente animando la serie de Maxi, otra muñeca de Hasbro en 1988. Número 51. En 1972 aparece el video instruccional de ejercicios Dance Workout with Barbie, en donde salía una muñeca Barbie animada con stop motion que francamente daba un poquito de grinch. Lo interesante es que la animación corrió a cargo del estudio Will Vinton, un prestigioso animador responsable de obras maestras del stop motion tales como el corto animado Close Mondays, con el que ganó un premio Oscar en 1974 y la película Las Aventuras de Mark Twain, de 1985. Número 52. En 1999 la muñeca Barbie haría un pequeño cameo en la cinta animada de Disney Pixar Toy Story 2. Sobra decir que la Barbie guía turística se robó la película. Número 53. Parece ser que en 1999 iba a aparecer la primera película animada de Barbie en CGI, la cual se iba a titular Barbie como la bella durmiente. Y aunque existe una muñeca, un juego de computadora y un comercial con imágenes de lo que parecía ser una película, el proyecto se canceló debido a unos conflictos legales con Disney. Dato número 54. Oficialmente, la primera película animada con CGI de Barbie fue Barbie en el cascanueces, que se estrenó directamente en video en el año 2001. Y está inspirada vagamente en el cuento de A.T.A. Hoffman y en la adaptación al ballet de Tchaikovsky. Fue producida por el estudio canadiense Mainframe Entertainment, los responsables de éxitos de la animación CGI tales como Reboot o la serie animada de juguetes Hasbro Guerra de Bestias Transformers. Desde entonces, Mainframe es el responsable de la mayoría de películas y series animadas de Barbie. Así como Atomo Network, con sus redes sociales, es el responsable de informarte y entretenerte con contenido extra del canal. ¡Vamos Barbie, vamos a party! Hola, soy Ken. No, espera, soy Oscar de Atomic K.O. Y estoy aquí para continuar con los datos de Barbie. 55. A esta película le siguió Barbie Rapunzel, que se estrenó directamente en video en el 2002 y que está basada libremente en el cuento de los hermanos Grimm. 56. En el 2002 aparecen los cortos de Kelly Dream Club, protagonizados por la hermana más chica de Barbie y sus amigas. Estos fueron producidos por Sue Shakespeare y se distribuyeron como regalo en la compra de una muñeca Kelly. 57. También en ese mismo año aparece la serie web My Scene, basada en la línea de muñecas del mismo nombre, que se hicieron para competir contra las Brats. Dicho sea de paso. La serie consistió en unos cortos que se transmitieron regularmente en el sitio web de My Scene en el 2002 al 2008 y que duraban poco más de un minuto. 58. Como todo mundo sabe, Barbie y Ken tuvieron un poco más de protagonismo en la sensacional película de Disney y Pixar de 2010 Toy Story 3, siendo uno de sus cameos más recordados. También aparecieron en el corto de Toy Story de las vacaciones de Hawái de 2011. ¿Quieren que les modele algo de mi ropa? 59. Sin embargo, todos estaremos de acuerdo en que la mejor serie animada que se ha hecho de Barbie es Barbie Life in Dream House, que se transmitió por el canal de YouTube de Barbie del 2012 al 2015. Fue producida por Arc Production y tuvo 7 temporadas con un total de 75 episodios y 2 especiales de televisión. Life in Dream House se caracterizaba por su humor y por desarrollarse como un falso reality show. De hecho, fue tan popular que incluso se convirtió en un meme de la escena en donde Barbie le enseña su guardarropa a sus amigas y una de ellas pregunta por su traje de astronauta. Si no la han visto, véanla, les va a encantar. Yo se los garantizo. No, en serio, véanla. Hola, yo soy Mariana y este es el dato número 60. Naturalmente, Barbie ha sido objeto de varias parodias y burlas en otros programas de televisión. Quizá la crítica más ácida fue la que le hicieron los Simpsons en repetidas ocasiones con la inclusión de la muñeca ficticia Stacy Malibu, que de hecho, su nombre es una burla a una de las variantes de Barbie más recordadas. Pero el capítulo que se voló la barda fue el de Lisa contra la Baby Malibu, que es el número 14 de la quinta temporada. Pues en él, luego de que Lisa escucha las frases de su nueva muñeca Baby Malibu, comienza a darse cuenta de que esa muñeca no es muy buen ejemplo que digamos para las niñas, por lo que se queja directamente con el fabricante, conoce a la creadora del juguete y hasta diseña una muñeca que de verdad sirva de modelo para las niñas a la que apoda Lisa Corazón de León, que termina siendo un fracaso comercial. Ahora no, estoy muy ebria. No, no tanto. 61. Probablemente, este capítulo está inspirado en las críticas negativas que despertó la muñeca Teen Talk Barbie, que salió a la venta en 1991 y que, de entre sus frases banales, decía que las matemáticas son difíciles. Pues sí son. 62. En el mundo de los Simpsons, Waylon Smithers es el mayor coleccionista de muñecas Stacy Malibu, al grado de que escribe un musical en honor a su juguete favorito en el capítulo, Homero contra la Dignidad, que es el quinto de la temporada 12. 63. En el Nick Toon de los Rugrats, también conocidos como Aventuras en Pañales, Angélica Pickles tiene una muñeca llamada Cynthia, que es su juguete favorito y, de cierta forma, algo así como su amiga imaginaria. Su creación se le atribuye a Craig Bartlett, quien también es el creador de Hey Arnold y, casualmente, tanto Lisa Simpson como Angélica fueran dobladas al español latino por Patricia Acevedo. 64. A principios del siglo XXI, la extinta estación de radio radioactivo 98.5 hizo una parodia de las chicas frívolas de México con su juguete radioactivo de la Barbie Condechi, cuyo nombre hace referencia a una de las colonias más gentrificadas de la capital. Barbie Condechi. Su principal tema de conversación es ella misma. 65. En el 2002, el programa Saturday Night Live hizo un genial sketch cómico de una discusión entre Barbie y Skipper dentro de la casa de los sueños. El papel de Barbie lo hizo Amy Poehler, mientras que el de Skipper lo interpretó una jovencísima Britney Spears. 66. Y en el 2005, Saturday Night Live volvió a hacer otra parodia de Barbie, esta vez con Paris Hilton en el papel de la icónica muñeca. 67. Se han usado tantas muñecas Barbies en el programa cómico de Pollo Robot tanto para parodiar a la muñeca directamente, como para burlarse de alguna celebridad femenina, que es imposible mencionar solo un sketch memorable. 68. Como dato off topic, a un narcotraficante mexicano estadounidense de nombre Edgar Valdés Villarreal se le llegó a conocer como la Barbie, apodo que tal vez se ganó debido a su cabello rubio. Aunque fue aprendido en el 2010 y extraditado a los Estados Unidos en el 2015, su paradero es un misterio y se especula que está libre. 69. Pero quizá la burla más fuerte que he visto hacia la Barbie fue la que hicieron los moneros mexicanos Giz y Trino en su cartón de El Santos. Pues en una historieta dejaron en claro que El Santos le gustaba jugar con sus Barbies. No obstante, en el cartón donde visita el programa de En Familia con Chabelo, El Santos descubre que su adorada Barbie tiene una sorpresa debajo de su falda, por decirlo de una manera suave. Oye, pues, qué bien, viene con premio. Hola, yo soy Andrea de Niedubismo y este es el dato número 70. El 14 de mayo de 1997, el grupo danés de, escucha nada más esto, Bubblegum Pop Eurodance, Alcua, publicó su sencillo, famosísimo, titulado Barbie Girl, volviéndose uno de los éxitos instantáneos más grandes de la historia, logrando vender más de 8 millones de copias en todo el mundo. El videoclip de este tema era súper alegre y muy jugador y los cantantes principales salían haciendo los roles de Barbie y de Kemp. Curiosamente, seis meses después de que saliera la canción, Mattel te mandó a la agrupación, tan tan tan, por derechos de copyright. Pero, como la canción podía interpretarse como una parodia, la demanda no procedió. 71. Otra canción que hace una referencia a la muñeca es Barbie Superstar, del cantante español Joaquín Sabina, en donde critica a las mujeres que son capaces de todo por obtener el éxito. 72. Dentro de los productos más raros que existen de Barbie, se encuentra el musical en vivo de Barbie en Feiritopia, que estaba basado en la película del mismo nombre. Duraba cerca de una hora con un intermedio de 15 minutos, y estuvo de gira del 2005 al 2006, exclusivamente en los Estados Unidos, por lo que nunca salió de este país. 73. Lo interesante de este evento es que contó con la participación de la cantante Erin Elizabeth Kors en el papel principal de Barbie Elina, detalle que la convierte de forma indirecta en la primera mujer en representar de forma oficial a una Barbie de carne y hueso. 74. Naturalmente que las pretensiones rockeras de Barbie no se quedaron solamente en los 80. En el 2006 apareció la película animada Los Diarios de Barbie, en donde nuestra muñeca crea de nueva cuenta un grupo de rock. Las partes donde canta Barbie fueron interpretadas por la cantante y compositora Skye Sweetnam. 75. Otro show en vivo exclusivo que tuvo Barbie en los Estados Unidos fue Barbie at the Symphony de 2008. Este espectáculo consistía en una musicalización en vivo con orquesta, misma que fue dirigida por Arnie Roth. De algunas escenas de las películas de Barbie, recuérdese que buena parte de las películas de Barbie son adaptaciones de los detalles musicalizados por Tchaikovsky. Parece ser que solo hubo una presentación en Chicago, de la cual no hay registro en video. 76. En el 2013 se estrenó en Singapur el espectáculo Barbie Life The Musical, en donde Barbie intenta darle ánimos a su amiga Teresa para que ésta pueda triunfar en Hollywood, por lo que recrean varios de los números musicales de las películas. Contó con la actuación de Chelsea Ray Bernier como Barbie. 77. Como casi nadie se ha ocupado de la historia de los cómics de Barbie, nosotros te la contamos. Los primeros cómics de Barbie los publicó la editorial Dell en 1962 y se titularon sencillamente Barbie y Ken. Además de que las portadas eran ilustradas con fotos reales de los muñecos. ¿Las historias eran rarísimas? Pues trataban sobre alguna integrante del club de Barbie que por casualidad se encontraban a su heroína para ayudarle a resolver algún problema. Un poco monótono. 78. De 1991 a 1996, el encargado de publicar las historias de Barbie fue Marvel. Contó con un total de 63 números y como detalle curioso, el ilustrador principal fue el legendario dibujante John Romita Sr. 79. Desde 2016 hasta nuestros días, los cómics de Barbie son publicados por la editorial Paper Cuts. Y no, no me refiero al drag king mexicano, Paper Cuts. Hola, soy Mikos Trashkan y este es el dato número 10. Y es que los casos de personas que quisieron parecerse a Barbie son muchos. Uno de los más conocidos y más moderados fue el de la modelo moldava Valeria Lukianova, quien solo superó el busto, pues según ella logró el cuerpo que tiene gracias a una rutina de ejercicios y una dieta balanceada. Actualmente es una influencer que habla sobre temas de neo-age y autoyuda en YouTube. Sin embargo, los casos de la búlgara Andrea Ivanova, que se inyectó ácido hialurónico en los labios, o el de Blondie Bennett, quien además de las incontables cirugías a las que se sometió, también recurrió a una terapia de hipnosis para ser igual de tonta que Barbie. Parecen más bien historias de terror. 81. En febrero de 2014, la muñeca Barbie posó para la revista Sports Illustrated para conmemorar su 50 aniversario. 82. En 1997 apareció la muñeca Becky, que fue la primera Barbie en usar una silla de ruedas. Curiosamente, fue objeto de controversia porque su silla no cabía en el elevador de la casa de los sueños de Barbie. 83. Dentro de las barries más inusuales, se encuentra una que promocionaba la siderúrgica estadounidense England Steel y que vestía un rarísimo vestido hecho de hojalata. 84. Otra muñeca Barbie que causó revuelo fue la Growing Up Skipper de 1975, pues representaba a una niña que pasaba a la pubertad. Y este cambio se operaba al bajar su brazo para que su altura y su busto crecieran un poco. Un poco raro, más bien. 85. En el 2002 apareció la muñeca Mitch and Baby de la línea Happy Family, que también se conoció coloquialmente como la Barbie embarazada. El diseño era un tanto raro, pues tenía un vientre desmontable en donde se podía sacar el producto. Pero también fue objeto de controversia, obviamente, pues algunos padres decían que promovía el embarazo en adolescentes. 86. En el 2010 aparece la Barbie ingeniera en computación. Hasta aquí no tenemos ninguna queja. Excelente lección de carrera. No obstante, en el libro promocional de 2013, yo puedo ser una ingeniera en computación. Barbie, siendo experta en informática, le pide ayuda a dos chicos para que programen un videojuego que ella diseñó. 87. Y bueno, pareciera que la tecnología no se lleva muy bien con Barbie. Pues también en el 2010 sale a la venta la Video Girl Barbie, una muñeca que tenía una cámara escondida en su collar y una pantalla en la espalda. Por lo que las niñas podían grabar videos. Aunque no se tiene registro de que esas muñecas hayan sido utilizadas indebidamente, tuvieron que descatalogarla para evitar represalías. Oye, yo quiero una. 88. En el 2015 salió a la venta la muñeca interactiva Hello Barbie, que usaba una tecnología de voz para interactuar con su usuario y que tenía la opción de conectarse vía Wi-Fi para que los padres pudieran monitorear las conversaciones de sus hijos mediante una app. Tuvo que ser descontinuada porque podía utilizarse para espiar o invadir la privacidad de cualquier persona. Ya saben, la gente siempre dándole malos usos a las cosas. Para eso no era. 89. Aunque a lo largo de su historia han existido Barbies promocionales de la Coca-Cola, de McDonald's e incluso de Yellow, en 1997 apareció una Barbie de color. ¿Qué promocionaba? Galletas Oreo. Quiero creer que no hubo mala fe en esto, pero ¿a quién se le ocurrió autorizar esto? That's a racist. Hola, hola. Yo soy Diana Su. Aquí les presento el dato 90. Tras la noticia de la muerte de George Floyd el 25 de mayo de 2020, provocado por la fuerza excesiva con la que fue aprendido por la policía. Y que recordarán, causó toda una serie de protestas en Estados Unidos. El canal de Barbie de YouTube publicó en octubre de ese año un video en donde Barbie, en compañía de su amiga Nikki, explican a los niños el problema del racismo en la sociedad como si se tratara de un videoblog. En este video, Nikki le cuenta a Barbie sobre la discriminación que sufre en su vida diaria por su color de piel. Y como iba a suceder, si bien este video suscitó toda clase de críticas, no deja de ser un buen intento por exponer un tema muy delicado a los niños. 91. Dos años antes, en el 2018, también causó revuelo un anuncio de Barbie en donde vemos a varias niñas desempeñar distintos oficios como profesora universitaria, veterinaria, entrenadora, guía en un museo y agente de negocios. Esto para dar el mensaje de que si a las niñas se les estimula su imaginación, lograrán lo que sea. Sé lo que quieras ser, sé una Barbie girl. Oye, es un gran mensaje. 92. Dentro de las carreras más peculiares que tuvo Barbie, tenemos que a finales de los 80, fue oficial de la Armada de los Estados Unidos y embajadora de la UNICEF. 93. En 1991, vayan ustedes a saber por qué aparecieron varias figuras de Barbie y quién como miembros de la Fuerza Aérea. 94. En 1992, Barbie se postuló para presidente y en 2016 se volvió a postular, pero ahora con su gabinete conformado exclusivamente por mujeres. 95. En el 2015, la alemana Bettina Dorfman obtuvo el récord Guinness de la colección más grande de muñecas Barbie, pues posee más de 15.000 modelos distintos. Oh my God, ¿en dónde pone todo eso? 96. La Barbie mejor vendida a nivel mundial fue la muñeca Totally Hair Barbie, que vendió más de 10 millones de unidades. 97. En octubre de 2010, Katherine Lomas, del Reino Unido, obtuvo el récord Guinness de la persona que más rápido ha vestido a una Barbie, vistiendo a una muñeca estándar con todos sus accesorios incluidos en 28.87 segundos. ¿Qué? ¿Cómo lo hace? 98. La Barbie más cara de la historia fue una diseñada por el joyero Stefano Canturi en 2007 para conmemorar el lanzamiento de la colección Barbie Basics de Australia. Además de su diseño estilizado y su sofisticado vestido negro sin tirantes, tiene un collar con diamantes reales. Se vendió por cerca de 305.500 dólares en una subasta, y ese dinero fue donado a una ONG dedicada a la investigación del cáncer de mama. 99. Si no pusimos datos gamer de Barbie, es porque lamentablemente todos sus juegos apestan. Sin embargo, existe una comunidad que se dedica a hacer speedruns de uno de sus juegos más populares. Barbie Supermodel de 1992 para la Super Nintendo. El mejor tiempo lo tiene el jugador Rantron Bomb, quien lo acabó en 3 minutos con 25 segundos. ¿Qué? Hola, yo soy Cookie Queen y este es el dato número 100. El 20 de julio de este año se estrenará en casi todos los cines de Latinoamérica la primera película live action de Barbie. Esta cinta fue producida por la Warner Bros. y dirigida por Greta Gerwig. Contará con la actuación de la sin par Margot Robbie como Barbie, tú, Ryan Gosling como Ken, Michael Cera como Alan, Helen Mirren como la narradora, Dua Lipa como Barbie Sirena, y Emerald Fennell como Mitch. Esta película se lleva cocinando desde el 2014, y la productora iba a ser Sony Pictures. Sin embargo, la licencia expiró y Warner Bros. compró los derechos. Tiene un presupuesto de 100 millones de dólares. La banda sonora fue compuesta por Mike Ronson y Andrew Wyatt, y a juzgar por los avances se ve que va a estar genial. Y recuerden verla después de Oppenheimer. 101. Según Ryan, papacito Gosling, él aceptó el papel de Ken luego de que vio a su hija enterrar la cabeza de un muñeco Ken en el lodo cerca de los restos desparramados de un limón. Gosling le tomó una foto a la escena, se la mandó a Greta Gerwig con el mensaje de Yo seré tu Ken. Su historia debe ser contada. 102. Debido a las disputas de Mattel con el grupo Aqua, ya antes mencionadas, mucha gente creyó que la canción de Barbie Girl no aparecería en la cinta. No obstante, se escuchará un remix de ese tema, hecho por Nicki Minaj y Ice Spice. Que por cierto, está muy buena, vayan a escucharla. Uff. 103. El primer avance de la película es un homenaje a una de las escenas más icónicas de la cinta de Stanley Kubrick. 2001. Odisea en el espacio. 104. La toma en donde vemos que Barbie sigue caminando de puntillas luego de que se quitó sus tacones, es una referencia a los moldes clásicos con que se hacían las muñecas, pues estas solo usaban zapatos con tacón. No fue hasta el 2015, con la introducción de la Barbie fashionista, que comenzaron a usar zapatos planos. Número 105. Como todo mundo sabe, Barbie apareció en las películas animadas de Toy Story 2 y 3. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que estaba planeada para aparecer en la primera como interés romántico de Woody, pero fue sustituida por Bo Beep luego de que Mattel se rehusara a incluirla en la película. 106. Margot Robbie solo le exigió una demanda a la directora Greta Wig, y esta fue que la recámara de Barbie tuviera una resbaladilla que conectara con su piscina. A un caprichito ahí nomás. Hola, soy André Fiorentano y este es el Dato 107. Antes del increíble Margot Robbie, se barajaron otras actrices para el papel de nuestra querida Barbie. En 2014, Sony mostró interés por llevar a la muñeca a la gran pantalla, pero no sería hasta 2016 cuando se sumó a Amy Schumer al proyecto. Sin embargo, su desarrollo se retrasó y Amy Schumer terminó por abandonar el proyecto en 2017, planteándole ahora el papel a Anne Hathaway. Sony anunció que la película se estrenaría a finales de 2018, dirigida por Alita Jones. Pero debido a problemas con la producción, Mattel rompió el acuerdo con Sony y se llevó el proyecto a Warren y con Margot Robbie como productora. Y aunque les parezca difícil de creer, Margot Robbie no se veía a sí misma como Barbie. De hecho, tanto ella como Greta tenían como primera opción a Gal Gadot, pero miren qué bueno porque terminó siendo ella. ¿Cuál es tu muñeca Barbie favorita? ¿Qué otro dato nos faltó? ¿Crees que Barbie es un ícono feminista o un símbolo de la alienación? Háznoslo saber en la caja de comentarios. Y no te olvides de darle like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal si no lo has hecho, y pegarle a esa campanita para recibir las notificaciones. Una vez más, yo soy Oscar, de Atomic KO invadiendo Atomo Network. Y nos vemos hasta la próxima. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Bye.